Les comparto un pequeño video en alta definición del crossover CD1000 Considerado por muchos como el mejor crossover jamás hecho por Pioneer Es completamente nuevo de mi colección personal No está a la venta Es un crossover el cual también cuenta con ecualizador paramétrico Voy a enfocar lo mejor posible para que puedan ver los cortes y ajustes que se pueden hacer con este crossover Un instrumento es completamente nuevo Fabricado en 1991